El jueves 23 de marzo a las 10 de la mañana sonarán las alarmas del sistema de alerta de emergencias como parte del ejercicio Caribe Wave 2023. Este año el simulacro contemplará un escenario novel, ya que se trata de un tsunami provocado por la erupción y el colapso del flanco volcánico del Monte Pelé en Martinica. Imagínese un escenario real, tú no has sentido nada, tú pensas que es un día normal, y de momento has escuchado que por allí en las redes empiezan a verse, mira, que hay una erupción volcánica, escuché algo, un aviso de tsunami, algo así, ¿qué será eso? Y en menos de una hora está aquí. Durante la actividad se exhortó a toda la ciudadanía a participar del evento. Siempre he dicho que la práctica, el ejercicio, te lleva a tú fortalecer desde lo mínimo cómo tú reaccionas si nos tocara ese evento. Sabemos que tenemos 44 municipios costeros, las cuales cada uno de ellos tiene un sistema de alerta de sirenas que también podrían ser activados. A adicionar a esto tenemos dos municipios adicionales que podrían afectarse, ¿verdad?, por sus ríos, como lo es el municipio de Canóvanas y el municipio de Bayamón, en términos de 46 municipios en su totalidad que podrían verse afectados en un evento de tsunami. Pero nosotros queremos hacerle la salvedad que toda la isla puede ser partícipe de este ejercicio. Por favor déjenos saber si están sintonizando, si están viendo la estación que sea de su preferencia, pero no reciben el mensaje, déjenoslo saber también. Para nosotros eso es tan importante como el saber que recibieron el mensaje. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tomar las medidas remediales. Además, se exhortó a la ciudadanía a registrarse en el evento a través de la página web tsunamizone.org. Por su parte, Von Hillebrandt explicó lo que catalogó como el enemigo principal de la isla. Yo soy responsable por coordinar actividades de tsunami en 48 países y territorios del Caribe, desde Bermuda hasta Brasil, desde México a Barbados. Y Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones que puede decir que está 100% tsunami ready. En todos los otros países faltan comunidades, comunidades sin mapas, comunidades sin sirenas y otros sistemas para estar preparados. Sin embargo, así que tenemos que estar contentos hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy. Pero yo digo que nuestro enemigo más grande en Puerto Rico es la complacencia. Es justamente decir, ah, estos eventos no son frecuentes, ya yo tengo mi mapa, yo no me tengo que preocupar de esto, el día que venga yo voy a poder bregar, bregaremos. Y un tsunami son segundos en lo que se genera el terremoto, el tsunami. Y ese tsunami ataca nuestras costas, estamos hablando que podrían ser minutos. Para Notis 6, 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.